Siuuu Pelelepancha Melelepancha Melelepancha Toma La agarre de la cabeza Hey que tal amigos Como estan ya muy bien Ustedes ya no se Vamos a estar jugando otra vez La arrojalía No Capito Corre El ojito No quítate No 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 Quítate No Deja Deja Feo No No Ojalá No 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 salía Dije Tu vienes conmigo en mi cabeza Tu vienes conmigo No dejé caer al infinito y más allá Tuve la luz del sol Tuve la luz del sol Quiero que tu veas la luz del sol No 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 Despierta despierta animalito despierta Despierta No Vete por allá Vete por allá Si Si que veas la luz Que veas la luz del sol Nooo Yo no quiero ver la luz del sol No 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 Ya la vi No No Toma Ay no 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 Levanto ese gatito ¡Quítaselo de encima! ¡Hájame! ¡Toma! ¡No! No sabe, no sabe, no sabe ¡No! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Despierta, despierta, menino! ¡No! ¡Ya puedo! ¡No! ¡No! ¡Pueden subir! ¡No se que volando! ¡Vamos! ¡Sácate, menino! ¡No! 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 No, no me dejes ¡Sí! ¡Andamos! ¡No! ¡Yo! ¡Toma! ¡Toma! ¡No! 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 Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado mucho este video de Gambi ¡Que Gambi! ¡Adiós amigos!